Hola bellezas, bienvenidas nuevamente por acá y a las nuevas. Yo soy Ligia Petit, a las nuevas también, porque no, los caballeros pasen, pasen adelante, pónganse cómodos. Hoy vamos a hacer un super tutorial porque les voy a mostrar qué me hago en el cabello para poder hacer rulos. Realmente mi cabello es muy liso. Cuando les digo muy liso, muy liso, o sea, es muy babita. Yo tengo el cabello natural, o sea, no tengo extensiones, mi cabello es natural. Y sufro mucho para que me duren los rulitos, de verdad. Me los hago y del cuarto a la casa, ya no tengo nada. Pero bueno, hay unos que me duran más. Yo les voy a decir en este tutorial al final cuál es el que hace que me dure más. Y por supuesto cuando me lo hacen una peluquería a alguien un poquito más profesional, pues también me dura un poquito más. Vamos a usar varios tipos de tenaza. Ya aquí está saliendo la imagen. Yo tengo, pues, estas que he comprado con el tiempo para ver cuál es la que me gusta más o cuál es la que me gusta, que me da ese efecto de onda tal vez cayera o si quiero rulo muy marcado. Y al final del video, como les dije, les voy a decir cuál es mi favorita. Pero son tenazas que, bueno, que hacen el trabajo. Y ustedes van a ver en este tutorial qué rulo da cada tenaza que voy a ir usando. Vamos a empezar con esta tenaza que ya está previamente calentada. Esta de Remington. Esta tenaza es gruesa. Y como es gruesa, la onda va a ser más suave. Si es más finita, la onda te va a quedar más marcada. A mí no me gusta la onda marcada como rulo de época de nuestras abuelitas que nos hacían esos rulitos como Shirley Temple. Se me cayó la célula. Ustedes seguros no son de esa generación. No lo era, pero se era muy famoso el rulo de Shirley Temple cuando yo era pequeña. Más pequeña de lo que estoy ahora. Entonces, esta... Trae un cuentecito. Les voy a decir por la noción de esta. Ahí está. Me la dejo un ratito. Y ella da este efecto de onda perfecta para el verano, como una onda playera. Ya ven, esta ondita sí que no es muy marcada, pero a mí no me dura mucho. Ahí está. Déjenme hacer un mechón más cercano. Obviamente, si agarran un mechón más grueso, va a ser más difícil que se les marque. Si agarran un mechón más fino, va a ser más fácil de marcar. Mira. Ahí está la onda. Ven. Claro, después que te lo haces en todo el cabello, tú te lo abres, te lo bates un poco y te quedan unas ondas bien suelvicadas. Ahora, vamos a probar esta. Esta tenaza es de Revlon. Son tenazas accesibles. Lo más caro, se lo más caro, se los muestro después, la de las tenazas es la que es más costosa. Estas de verdad no son tan costosas. Vamos a agarrar otro mechón que les pueda mostrar el efecto que da este tipo de tenazas, que también tienes que enrollarlo de esta manera. Yo simplemente con este tutorial quiero mostrarles el efecto que da cada tenaza para las que están pensando en comprar alguna. Vean cómo me queda el cabello y decidan qué rulo les gusta más. Y por favor, aquí abajo en los comentarios también me lo dicen para saber cuál es la que a ustedes más les gusta para después hacer un video con el cabello así. Con ese estilo de rizo que es el que más les gustó de estas pruebas que estoy haciendo con mi estenazo. Esta queda de esta manera. Y es como más, no se los explico, es como más ondeadita desde arriba por este tipo de rizados. Déjenme hacerle un mechón acá para que lo vea mejor. Como les dije, esta es de Revlon, trae varios estilos de temperatura. Está bajo, medio, high y el máximo. Yo lo tengo ahora en high. Y aquí está. ¿Ven? ¿Ven que la onda es más de estilo, como se marca un poco más? Como que parte el cabello como en capas. Es una... Yo no tengo el vocabulario técnico de estilista, pero bueno, sí. Es como distinta a esta. Vamos a ver, a esta. ¿Ven? Es otro tipo de onda. Que bueno, si les gusta. Ahora vamos a probar este tipo de tenaza. Que es muy parecida, porque fíjense que es el mismo grosor de esta. Casi el mismo grosor. Pero esta traje. Esta palanquita que te hace presionar el cabello. Entonces no lo tienes que rizar tú y no te da tanto miedo a que te quemes. Esta es la última, me la compré de hecho hace poco. La es de Revlon también. Trae también para medir un poco la temperatura. La tengo a la temperatura más alta, en 30. Si lo quieren hasta arriba, yo les recomiendo que empiecen a rizar como muy abajito. Para que le abarque todo el cabello, toda la tenaza. ¿Ven? Para que agarre calor todo el cabello. Y ahí. Y la manera de soltarla es así. Vean la onda que linda. ¿Ven? Es muy parecida a la onda que hicimos con la otra. Esta creo que me quedó incluso un poquito más marcada. Bien. Ahora vamos a la que yo considero que es mi favorita. Primero porque es más fácil de usar. Es como más práctica. Me hace las ondas súper rápido. Y es la más costosa. Esta me la regaló mi mamá, de hecho. Ya tiene conmigo como 4 años. Y es esta. Esto es una maravilla. Esto es lo único que tienen que tener cuidado porque esta enrolla el cabello automáticamente. Es que no puedes poner mucho cabello. Pero ella tiene varios tipos de ondas. Acá tú evalúas si es una onda cerrada, es una onda abierta o si quieres que la haga intermedio. Una abierta, una cerrada, una abierta, una cerrada. Tú decides según las instrucciones, en las instrucciones te dice cómo la quieres llevar. Más o menos este tipo de mechón es bueno. Y ella te lo enrolla sola. Tú nada más metes el cabello, te lo enrolla y hay un pitico. No sé si se oye. Ahí pi, 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 que sonó que ya está listo. Yo siempre igual me lo dejo un ratito más y voilà. Y suelta la onda. Y miren cómo queda. Esta onda, obviamente, es más marcada que estas. Pero, como yo tengo el cabello tan liso, esta es la onda que a mí me va. Porque yo después de que me lo hago en todo el cabello, me lo alboroto. Me lo... Y me queda muchísimo más. Me dura más tiempo. Y yo también aquí siento que agarra más como desde arriba a estas. Como lo enrolla todo. Y de verdad que esta máquina es lo mejor que han podido inventar. Fíjense, voy a agarrar esta que tiene un poquito de onda aquí para que vean más detalladamente cómo lo trabajo. La llevo hasta donde yo quiero que me enrolle el cabello. Hasta donde yo quiero la onda. La cierro y ella solita lo enrolla. La tienes así presionada hasta que te haga pip, 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 y listo. No me acuerdo dónde me la compró mi mamá porque ella fue la que me la regaló. Pero yo estaba loca. Es un poquito más... Ven, ahí está. Es un poquito más costosa y es una marca Nano Titanium. Nano Titanium. Voy a buscar... Voy a buscarla por Amazon y les voy a dejar el link de Amazon en la cajita de descripción por si la desean. Entonces, bueno, yo creo que al final de este tutorial me voy a hacer todas las ondas con esta pistolita que te arrolla el cabello. Pero también tenemos, y quería... No quería dejar de mostrarles esto. Que es una planchita, pero fina. Porque con esto también te hacen ondas. Yo no las sé manipular muy bien. Voy a hacer el intento por ustedes. Porque de verdad, nunca me ha salido una onda bien. Yo no sé cómo hacen para hacer las ondas con planchas. Pero sí sé que cuando me lo han hecho con este tipo de plancha, las ondas, me duran también muchísimo. Y me gusta el tipo de onda que te da. Esta es también Remington. La tengo ahorita en el máximo, pero la voy a poner en 400 de calor. Voy a hacer el paso de la pancha. Voy a hacer el paso de la pancha. Voy a hacer el paso de la pancha. Vamos, vamos. Vamos a paso de vencedores. Yo no sé cómo hacen, pero la enrollan así y te la van bajando como a medida que van enrollando. Y te hacen el rulito. Pero a mí me cuesta mucho trabajar la plancha para hacerme los rulos. La uso nada más cuando quiero llevar el cabello liso. Y además, cuando logro hacerlo, siempre logro hacerlo así. Me queda en la punta, pero no me queda aquí arriba. Y cuando quiero llevar la onda del cabello desde arriba, no puedo. Entonces, no es como lo mejor para mí. Hay quienes la saben manejar muy bien y les queda fabuloso. Pero yo me quedo con esta. Así que vamos a hacernos todo el cabello con esta plancha para que vean el resultado final. Bueno, ya estamos terminando con la pistolita. Algo muy importante de esta pistolita es que si ponen mucho cabello, si el mechón es muy grueso, se les va a enredar. Entonces, la pistolita te va a sonar pipi, pipi, o sea, antes de tiempo te va a decir que te lo estás haciendo mal y que tienes que soltarlo. Entonces, tienes que tratar de no agarrar mucho cabello para que no se te enrede porque eso te va, obviamente, maltratar el cabello ahí adentro, ¿ok? O sea, con esta pistolita, mis ondas quedan así. ¿Ven? Cuando me lo bato, quedan sueltecitas. Y así queda el cabello. Así que, esta pistolita. Bueno, ya vieron los distintos tipos de ondas, el distinto tipo de rulo. Yo me quedo con esta. Es mi favorita. Es práctica. No me como las manitos. Me enrolla el cabello solito. La voy a buscar por Amazon y entonces les voy a dejar el link. A ver si la consigo por Amazon porque yo no la compré por Amazon. Me la compré en una tienda, pero debe estar. Y les voy a dejar el link entonces en la cajita de descripción. Si les gusta, es un poquito más costosa, pero vale la pena. Recuerden suscribirse, activar la campanita para darle más secretitos de belleza. Y verme por redes sociales como Ligia Petit porque ahí también estoy subiendo muchísimo contenido de belleza y de maquillaje. Así que nos vemos la próxima semana. Les mando un beso. Les mando un beso.